París a la escuela Habíamos llegado a París con la intención de conocer a Renzo, pero sobre todo con el ánimo de ver la nueva película de Godard. El mismo día de la llegada me puse en contacto con Fabiola, nuestra corresponsal argentina en cuanto a amistades peligrosas se refieren. Me dijo que Renzo nos esperaría frente al cine rojo y me dio la dirección. Nos montamos en el tranvía que nos dejó en una calle relativamente desierta. Empezamos a caminar hasta que poco a poco fuimos divisando algo más de gente cerca de un parque. Llegamos y de inmediato vimos el cine, que efectivamente era rojo. El parque y el cine eran sumamente parecidos al parque de los bancos y al cine Milán en Alajuega, lo cual nos causó algo de gracia. Para más curiosidad, parecía que había algunas obras en proceso, pues frente a la fachada del cine se alzaban montículos de arena y piedra. Detrás de estos se realizaba un grupo de personas, entre las cuales creímos distinguir a Renzo con su piel morena y sus colochos. Sin embargo, acercarnos nos tomó ciclos. Era como si en el medio hubiese una barrera invisible y nos impidiese acercarnos de una vez. A esto se sumaba una especie de angustia. Por fin, rodeamos los montículos y el mismo Renzo pareció reconocernos. Se levantó, saltó el montículo y se presentó. Nos dijo que pronto abrirían el cine, pero que debíamos esperar que removieran la arena y la piedra. Elsa decidió ir a ver algunos de los puestos de ventas caliqueras. Mientras Renzo y yo empezamos a caminar y a conversar. Lo primero que hice fue tratar de retener el lugar en el que estábamos, para no perdernos luego en el camino de regreso. Poco a poco fuimos avanzando, hablando de las trivialidades lógicas cuando uno recién se tocó con alguien por primera vez. A los pocos minutos noté que estábamos de nuevo en una calle bastante solitaria, en un bonito barrio. Ahora sí me perdí, pensé, qué madre, será difícil regresar. Ni modo. De pronto, vuelvo a ver a Renzo y ya no encuentro ni la piel morena ni los corochos. En su lugar, caminaba y conversaba conmigo un señor de piel blanca, tirando rosado, de pelo también blanco, muy delgado, pero eso me resultó de lo más natural. Llegamos a una pequeña plaza donde nos sentamos. En ese momento fue cuando me di cuenta de que ese señor definitivamente no era Renzo y que él tampoco tenía la más remota idea de quién era yo. ¿Por qué entonces se había presentado y había aceptado que lo llamara a Morrenzo y estaba caminando y conversando conmigo tan amablemente? Pensé que a lo mejor era una costumbre parisina, acompañar a los viajeros perdidos. Sentados, pero no tenía incómodo. Empezó a darme algunos consejos. Le dijo que lo primero que debía hacer en París era comprarme una camisa de los viajeros perdidos. Gracias. 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 Gracias.